Hola, ¿qué tal amigos de Crónica TV? Ahora tenemos una invitada muy especial, el famoso Chava Rock. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo y con todos ustedes, por supuesto. Hola Chava Rock, oye, ya se cumplen 45 años de Abandar. Uy, no me digas, ¿sí, verdad? ¡Qué rápido! Platícame, ¿cómo tú como un especialista en música, que has estado con tantos rockeros, algunos, conoces a algunos que estuvieron ahí. ¿Qué es lo que te platican? ¿Qué es lo que tú opinas acerca de este festival? Pues mira, lo más interesante es que no se planeaba que fuera un festival de esta magnitud. La idea era amenizar una carrera de automóviles, porque se iba a inaugurar, se quería dar a conocer un fraccionamiento. Entonces esa era la intención. Entonces cuando se empieza a crecer y a multiplicar y a multiplicar, y de pronto la música empieza a rebasar todo lo demás, y eso fue lo que pasó con Abandar. Se inscribió dentro de la cultura mexicana como un referente, como, valga la palabra, un parteaguas, dentro de lo que es la historia, ya no solo de los jóvenes ni de la música, sino la historia del propio país. De pronto tener un festival masivo, varias cifras se hablan, pero casi todas coinciden entre 250 y 350 mil personas, imagínate, hablar de cerca de 300 mil personas en un festival, y con un saldo blanco, pues es increíble. Y ahora podemos hablar de eso. Durante muchas etapas, durante muchos años estuvo vetado prácticamente el rock en México, y por ende también hablar de Abándaro les daba hasta pena. Muchos juniors participaron en él, en el festival de Abándaro. Como bien sabemos, Luis de Llano fue parte fundamental del equipo de organización, pero también había otros chavos, digamos, Alasraqui era el encargado de las cámaras, y de pronto se involucraron muchos intereses, y eso dio el traste con los resultados del festival, porque si te estoy hablando de que fue un saldo blanco y de pronto la prensa fue como que el motor o la llave que abrió la puerta a la discriminación hacia los jóvenes, porque sí le dio miedo al gobierno, de que de pronto tanta gente estuviera unida en un festival, y esto me lo comentan varios de los músicos que participaron, incluso algunos de los que no pudieron ir, hay notores ausencias de este gran festival, como fue la revolución de Emiliano Zapata, que tan importante es la banda en todo lo... Y que no pudo llegar, ¿no? Ese fue Lobarmi, la revolución de Emiliano Zapata ya tenía un compromiso y Lobarmi, con el pájaro Alberto pues ya no pudieron llegar, de hecho con el pájaro Alberto estuve hablando hace poco, bueno, hace menos de un par de años yo creo, y me comentaba, pues no fuimos, pero me comentó mucho, que le había comentado mucha gente que una de sus canciones, la de Tengo que seguir al sol, pues muchos le iban cantando como himno, ¿no? Cuando terminó el festival y ya estaban yendo a sus casas, ¿no? Porque pues ya era de mañana, entonces sí hay mil historias, hay mil historias, la más conocida, por ejemplo la de la famosa encuerada de Abándaro, pero también cada grupo tiene, cada músico, cada persona, a mí me ha tocado ver algo así que señoras amas de casa, contentas contándome su experiencia, yo fui a Abándaro, o sea, ya son señoras que están clavadas en el bolero, o en música ranchera, ni se metieron tanto en el rock, pero porque fue parte generacional, te digo, yo creo que rebasó diferentes fronteras y no solo tuvo que ver con la música, sino una identificación entre los jóvenes, ¿no? Porque sí, la verdad, estaba muy golpeado toda esta parte estudiantil, todo lo de los jóvenes con lo del 71, lo del 68. Y era muy reciente, ¿no? Pues son dos, tres años, digamos, lo que pasa es que sabemos que en México, bueno, en general la política nos ha mostrado de que no tenemos memoria, ¿no? Entonces olvidamos muchas cosas que incluso son recientes. Y en ese tiempo, pues recordemos que todavía había como que una doble moral y había un despertar internacional muy importante, toda esta etapa de la psicodelia, ¿no? Y aquí mismo con todas estas experiencias con los hongos y con otro tipo de psicotrópicos y había muchas, como que, no excesos, sino como había muchas puertas hacia que te liberaras, ¿no? A que de pronto esa catarsis funcionara en los jóvenes y la buscaran. Pero también estaba todo este aparato represor, ¿no? Todo este aparato de que no te permitía que te juntaras, que te unieras, y de los apañones, de las racias, y eso lo vivieron más los rocanroleros y muchos de los músicos. Por eso después del Festival de Abándaro, pues muchos se dedicaron a tocar otro género musical, como la Revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Muchos dicen que después de Abándaro quedó un poco, que fue como el, tú dices, un parteaguas, pero también fue como una sepultura del rock por muchos años. Sí, sí, se hizo clandestino, o sea, mira, ya incluso antes, ¿eh? Desde Richurto y todas estas ondas. Incluso los centros de reunión, fíjate, donde se reunían los roqueros o los chavos, los adolescentes a escuchar música, era en los cafés, en los cafés cantantes, y no se vendía alcohol, o sea, era como un fuente de sodas, ¿no? Y lo cerraron porque se reunían, o sea, y esto fue antes de Abándaro, ¿eh? O sea, ya había cierto ahí, este, formas como que de querer tener cierto control y cosas así absurdas como las que te estoy contando, ¿no? Entonces, cuando vino esto de Abándaro, pues sí fue un ataque frontal también entre gobiernos, porque era Jan González entonces el gobernador del Estado de México, y también le tupieron duro, ¿no? Porque también hubo este brazo político, este músculo, digamos, dentro de la política que también criticó duro esto y también iba con estos tintes personales hacia ciertos políticos, y pues sí, le pegó al rock and roll, o sea, ahora sí que por el lado más delgado, agarraron, corrieron a la gente de la estación que estaba transmitiendo en vivo, porque en ese momento de la medianoche prácticamente, Ricardo Ochoa con el Peace and Love estaban tocando, la de Mari, Mari, y de pronto, pues hay que imaginarte allá, 300 mil personas cantando, entonces, como lo que ahora vemos en el vídeo latino, pero cuatro veces más grande, ¿no? Entonces, y después cantando la de tenemos el poder, tenemos el poder, y en una de esas, pues se le ocurre a Ricardo Ochoa decir, pues, lamentar la madre, ¿no? Claro. Dicen que el que no, el que no cante, es y chinga a su madre, ¿no? Y pum, cortaron la señal, y eso fue un buen pretexto para que a partir de ahí empezaran a cerrar muchos espacios, hubo una censura hacia el rock, y eso duró muchos años, por eso en los años 70, aunque es muy rica en expositores, en músicos, en presencia, incluso musical, mucha gente creativa, pero casi desconocida porque no se grababan discos, era muy raro, ¿no? Que algunos de estos grupos grabaran discos, como el grupo Árbol, ¿no? Donde pasaron muchos, muchos, este, buenos músicos, y otros que, por ejemplo, Bandido, ¿no? Que estuvo ahí haciendo, este, algún par de grabaciones más, este, y quien mantuvo la onda a flote, con una presencia, pues fue el Trisor Sin My Might, ¿no? Y como que fue, es un buen ejemplo de decir en lo que se transformó el rock, ¿no? De pronto nos volvimos muy punk, porque yo considero que la primera banda punk, la primera banda punk aquí en nuestro país, pues es el Trisor, pero no por el estilo musical, sino por el lenguaje, ¿no? Por la denuncia, porque empezó a hablar de lo que estaba sucediendo a su alrededor, y como esto se desarrollaba más en la periferia, pues ahí es donde se cobijo durante mucho tiempo el rock. Oye, Chava, mencionaste también un poco la prensa, ¿cómo manejó la prensa ese festival? Horrible el papel, sí. La verdad es que los medios siempre, este, han sido muy importantes en la difusión de lo que está sucediendo. Nosotros somos responsables también de decir la verdad, pero también cuando hay un aparato atrás de que impone, porque también, este, sabemos que los medios, este, pues de algún modo no lo dirigen los periodistas, sino hay ciertos niveles empresariales, entonces ahí fue donde todos como coincidieron en satanizar el festival, ¿no? De pronto este doble moral que te estoy diciendo, y se fueron por ahí, ¿no? O sea, pocas voces se levantaron en decir, no, este, es importante que se sigan reuniendo los jóvenes, no se les cierren los espacios, o sea, que haya pluralidad, pocas voces, incluso hasta intelectuales, ¿no? Hay casos típicos de gente que admiramos mucho, como el maestro Carlos Monsiváis, que en su momento también fue crítico con lo del Festival de Abándaro, ¿no? Que lo, que catalogó a los muchachos de ese tiempo como la primera generación gringa, ¿no? O sea, en nuestro país, este, pero bueno, pues hay que entenderlo, era en ese contexto, ¿no? En los 70. Por fortuna hoy tenemos mucho mayor amplitud, mira, como en este mismo diario, que hay chance hasta de tener ya un espacio de televisión, ¿no? O sea, ya tantas cosas han cambiado, que por fortuna, este, nos permite poder hablar de diversas cosas, y de que tengamos ahora sí ya mayores festivales, y de que grupos independientes se empiecen a dar a conocer, o sea, se transformó. Sí tuvimos que pasar por ese, ese bache, pero no musical, ni siquiera cultural, sino más bien este bache de represión, este, para poder entender muchas cosas y disfrutarlas ahora. ¿Crees que en algún momento la historia le haga justicia a Bandaro? Este, ya le ha hecho de algún modo, ¿eh? O sea, este, y en términos reales, a Bandaro fue así, o sea, tiene muchos significados, pero la realidad es que eran un grupo, grupos juveniles, pues prácticamente de entretenimiento hacia los jóvenes, ¿no? Y que en muchos casos, en varios casos de ellos, este, servían como de espejo de lo que estaban pensando los jóvenes, y había de todo, ¿eh? Había grupos muy fresas, este, como el amor, ¿no? Love, este, este, como el amor, y había otros grupos, pues así más aguerridos y ya más conocidos, ¿no? Empezaba ahí, digamos, el Trisor Sin My Mind, pues ellos fueron en el 68, el Lora, y en el 71, pues imagínense, tenían apenas tres años, todavía cantaban casi todo en inglés, estaban ya los Duk Duk, que ya eran consagrados, ¿no? Entonces, fue un festival musical, que ahí va, yo creo que sí es importante, este, recalcar que eso, de algún modo, nos ha servido para entender de que en la música y en los conciertos sí podemos hacer las cosas bien, sí nos podemos llevar bien, sí podemos identificarnos, creo que eso es lo que hay que transmitirle a estas otras nuevas generaciones, porque es bien difícil ahora hacer congregaciones y que resulte un saldo blanco, ¿no? Lo vemos luego en manifestaciones, lo vemos luego en partidos, este, de fútbol, o luego en encuentros interescolares, que luego llega a haber algunos tintes de violencia, y en los conciertos de rock, ¿no? Por fortuna, creo que eso hay que privilegiarlo y hay que recalcar de que así es, ¿no? Es un encuentro de esparcimiento, de diversión, también en algún momento, te hace pensar, pues hay que aprovecharlos y hay que tenerlos siempre. ¿Cuándo se conmemora este festival acostumbra reunirte con algún músico? Fíjate que varios músicos, sobre todo Armando Molina, cuando estaba viviendo aquí en México, que fue el promotor musical del festival, quien manejaba los grupos y los invitó, todo el encargado de la cuestión musical fue Armando Molina, él durante varios años empezó a buscar alianzas y a ver cómo se hacía presentaciones, y hay otros también por ahí, ¿no? Este, se me olvida su nombre, Calavera, que fue durante muchos temas de descanse, varios años dirigió el Teatro Metropolitán, y durante esa etapa, pues ella realizó, creo que un par de festivales ahí, que fueron, han sido como que de los más significativos, en el circo volador, también se ha hecho entrega de reconocimientos, este Armando Molina, invitado a los músicos, y a que toquen, ¿no? Pero son cosas así como que aisladas, a mí sí me gustaría que de pronto sí tuviéramos en un recinto más grande, no sé, un auditorio nacional, un concierto de reconocimiento a todas estas figuras, ¿no? Donde estén tocando todas las bandas fuertes de ahora, no sé, yo creo que se dé un buen concierto, que esté Caifanes, Café Tacoba, de Maldita Vecindad, y donde se honre este trabajo, ¿no? Donde se pasen imágenes de lo que fue el festival, y todo para reconocerlo, ¿no? Y agradecerle, porque de pronto, pues si nos olvidamos, no de nuestros seres, si nos olvidamos del pasado, pues sí ya la vamos a estar regando en el presente, seguramente. Oye, Chava, ¿y crees que a 45 años tenemos festivales de calidad en México? Sí, bastante, hemos madurado mucho, hemos crecido mucho, una empresa muy grande que es aquí en México, CESA, ha sido un fuerte impulsor de eso, no solo de la calidad de los grupos que se presentan, sino el crecimiento que se ha dado alrededor de ello, el que se hagan ya tan seguido los conciertos internacionales, nos ayudó a madurar, incluso a nosotros como críticos, ¿no? Porque cuando llegaron los conciertos, nos agarraron así a bote pronto, ¿no? De pronto ya ver en vivo, este, no sé, a Inexex, Bob Dylan, Los Lobos, este, Guns N' Ronces, The Pesh Mod, y todo, decir, ¡ay, güey! Entonces te ayuda a agilizar el oído y a mejorar también tus crónicas y a hacer un mucho mejor trabajo, más crítico. Y eso pasó también, obviamente, con ingenieros de sonido, con ingenieros de luces, con los que cargan los instrumentos, con el... con los que montan los escenarios, con lo que hacen toda la logística, con los grupos de seguridad que hay, ¿no? Con la gente que vende los boletos, o sea, se transformó todo. Por fortuna, este, se ha potencializado y han crecido varias empresas, ¿no? Ya no solo una, la que hace conciertos, es una la que lleva ahí como que el liderazgo, pero son otras también las que están surgiendo, ¿no? Y de pronto podemos ver que en Carestac tenemos ya conciertos internacionales y nacionales muy buenos, en Carpastros, pero también en la Condesa, ¿no? Y en la Condesa no me refiero solo al Plaza Condesa, sino que está a un lado, y a otro lugar tienen el Caladura, ¿no? Y ahí a un lado está el Patanegra, ¿no? Por ejemplo, y cuatro calles adelante está el Café Bizarro y enfrente está el Imperial, ¿no? Entonces, de pronto dices, ay, bueno, esto es en ese sector, qué bueno que también en el centro hay otros foros, hay otros lugares, qué bueno que también, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, pues se adhiere a este tipo de... de... de crecimiento y de vez en cuando de espacio para ahí organizar algunos festivales, ¿no? Como lo que hace con la Semana de las Juventudes o luego a veces cede algunas cosas en el Zócalo para que se presenten también grupos de renombre, ¿no? Porque antes solo esos eran los espacios que teníamos, ¿no? Las plazas, bueno, teníamos me incluyo porque como medios y como escuchas, espectadores, pues sí, ¿no? De pronto ver, me gustó mucho cuando estos espacios los ganaron gente como Maldita Vecindad, el Juguete Rabiosto, todos estos conciertos universitarios y que de pronto se tomaba el Zócalo y se hacía ondas. O sea, el rock and roll es aguerrido y sí, mucho viene de abándalo, pero también mucho de abándalo viene pues de esta etapa rock and rollera, ¿no? O sea, recordar que ahora pues sí mencionamos obviamente siempre que Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez y Jonela Borel, pero también había muchos otros, ¿no? O sea, este... que sentaron las bases de lo que fue esto, emanciparse un poco, ¿no? Yo no me quiero imaginar la cara de los papás de los... de estos rock and rolleros de los años 50, 60, cuando les decían quiero ser rock and rollero. güey, ¿no? Ahora ya se cambió todo, ahora el chavo le dice a su papá quiero ser músico, pues te pago la escuela, dedícate a eso, o sea, en lugar de que tienes... hay vagos y si tienes posibilidades, pues te ayudo, ya tenemos escuelas de música, pero sí ha crecido mucho, falta mucho más porque somos un país súper grande y tenemos grandes carencias en cultura sobre todo, ¿no? en formas de desarrollo tanto en lo artístico como en lo deportivo hay todavía muchos saltos ahí pendientes, ¿no? Yo creo que por eso tan poquitas medallas luego en los pueblos. No toques ese tema. Pero lo mismo pasa en la música, hay grandes representantes, pero si ves, no es tan fácil poderse expresar, de pronto vemos que Rodrigo Gabriela se tuvo que ir de aquí para que sucediera algo con ellos, ¿no? Y a la aventura. Y regresar, pero ya triunfadores en Europa, y no obstante aquí no los conocen tanto, ¿no? O sea, y es una banda que en Europa y por parte de Estados Unidos hace conciertos en grandes salas, ¿no? Entonces, sí hay muchas carencias, todavía necesitamos mejorar este nivel cultural para que sí, de pronto no nos importe el idioma en el que toque el grupo, no nos importe si es de fuera o si es de la Ciudad de México, sino que sea la calidad la que esté presente, ¿no? Entonces, mientras más tengamos este tipo de espacios hablando de música, pues yo creo que también va a servir como un granito de arena para que esto crezca. Muchas gracias. No, al contrario, Nayeli, felicidades. Aceptar la invitación. Un placer. Gracias, amigos de televisión. No olviden seguirme en arroba.nayemay. Un placer. Un placer. Gracias.